Este martes tenemos un nuevo capítulo de Black Clover, uno donde nos resumen prácticamente todo lo que hemos visto en la serie hasta ahora. Empezamos con la introducción de siempre, pero esta vez más extensa y con más detalles sobre la pelea entre el primer rey mago y el demonio. Nos dan una pequeña lección sobre cómo está organizada la defensa del reino del trébol, un rey mago y nueve órdenes de caballería con un líder y varios miembros. El padre y la hermana Lili están hablando con un viejo, cuenta que Asa y Juno fueron abandonados en la iglesia cuando eran bebés, el día de entrega de grimorios donde Juno recibió el del primer rey mago, el grimorio del trébol de cuatro hojas. Y también nos cuentan su primera batalla, donde pelearon con un delincuente que usaba cadenas, que como un grimorio con un trébol de cinco hojas y una espada aparecieron frente a Asa. Gordon tiene un diario de observación de Asa, a quien considera su mejor amigo. Leyéndolo recuerda el día del examen de caballería, cómo Asa venció a Zeke y su magia de bronce, cómo fue reclutado por Yami y cómo Juno fue solicitado por todas las órdenes para decidir entrar en el amanecer dorado. Gordon también tiene un diario de observación de Juno, dice que si es amigo de Asa, también es amigo suyo. Recuerda cómo fue el inicio de Asa en los toros negros, cuando limpiaba toda la casa, y vemos en su libreta que no escriben como normalmente se escribe en Japón, tienen un idioma propio creado para esta serie. Noel recuerda su primer misión, donde cazaron a un jabalí en la aldea Sasui, donde encontraron a un mago malvado que controlaba el hielo y tuvieron que pelear con él para defender a la gente. También recuerda la visita a la mazmorra, donde pelearon contra Mars. En esa pelea Asa sacó su segunda espada, la más ligera, y pudo utilizar la magia de creación de agua de Noel por un momento, pero también él resultó lastimado por un ataque enemigo. Piensa en lo que pasó hace poco, en el capítulo anterior, entre Asa y Rebeca, cuando Asa dijo que había alguien en su corazón. Noel aún piensa que es ella y dice estar muy preocupada. Asa la escuchó y le pregunta quién le preocupa, pero ella al no saber qué hacer, lo ataca y lo manda lejos. Luego vemos a tres miembros del amanecer dorado, Inmosa, Klaus y Duno, quien piensa un momento en Asa y en que debe superarlo. Faltaron algunas cosas por recordar en este capítulo, como el ataque a la capital, el arco del secuestro o cuando Noel descontroló su poder en los primeros episodios. La próxima semana veremos la continuación de Asa y Rebeca. Suscríbete si quieres ver el próximo resumen. ¡Gracias!